Y que onda Samus, como están Samus? Espero que estén muy bien Y bueno Samus, hoy les traigo un video muy épico Porque hoy les voy a enseñar las nuevas filtraciones que salieron sobre el pase de batalla Ya tuvimos la nueva actualización que salió de Apex Mobile Pero bueno, no tuvimos el nuevo pase de batalla ¿Por qué? Porque la temporada todavía no inicia La temporada inicia el otro martes Así que bueno, también les estoy respondiendo a las personas que me preguntan Hey TK Samurai, ¿Qué pasó con el pase de batalla? ¿Por qué no salió? Amigos, es por eso Ya hubo la actualización, así que quiere decir que ya casi todos los datos están descargados Y muy posiblemente en estos días vamos a ver nuevos eventos Eventos épicos y otros eventos interesantes Pero bueno, hoy les voy a mostrar el nuevo pase de batalla Un nuevo pase de batalla que la verdad se mira súper increíble Y yo creo que va a ser uno de los mejores que ha salido en el juego Aunque bueno, el pase anterior fue el mejor que ha salido en el juego Pero bueno, yo creo que este siguiente pase va a ser un buen pase de batalla Así que bueno, sin más relleno, empecemos ya con el video Samus, este sería el siguiente pase de batalla que vamos a tener Como lo miran, se mira muy interesante Porque primero nos dan una skin de Gruay que se mira súper épica Y después nos dan una skin de la R99 que también está súper increíble También nos dan los fragmentos de leyenda Nos dan monedas del juego como siempre Y tú miras, TexasMoray, solo es esto lo que se filtró No amigos, porque también hay videos filtrados del pase de batalla Y también de skins Que muy posiblemente estas van a ser las que están de fondo Van a ser las próximas skins de este pase de batalla Ahorita ya la van a estar viendo Y tú te preguntarás, TexasMoray, ¿Cómo estás tan seguro que estas son las skins de este otro pase de batalla? Porque no se muestran en la foto que enseñaste anteriormente Y bueno amigos, muy sencillo Primero, porque casi siempre en los pases de batalla te dan una skin muy épica De la leyenda que salió anteriormente En este caso sería de Revenant Y miren, aquí sale una skin de Revenant súper épica Y como pueden ver, también sale una de Caustic y otra de otras leyendas que se miran bien Hasta de Raxoy, si no me equivoco, mire una Pero bueno, también sale una de Horizon Y esa sería la skin que te van a dar muy seguramente en el pase gratis Y la verdad, la mire medio sencilla, pero no está mal Recuerden que es por completar el pase de batalla y es completamente gratis Las que sí están muy genial serían las skins del pase de batalla premium Que estas serían Y se miran demasiado genial Y por cierto, se me olvidó decirles algo Y es que todo este pase de batalla tiene la misma dinámica Que tiene que ver mucho con el mar o con el océano Y son como astronautas más o menos Es que es raro La dinámica es del mar porque se puede ver Pero los trajes son diferentes Son cool, pero raros Así que bueno, está interesante esto Las skins son de las mejores que he visto Y me recuerda mucho el pase anterior Que fue de los mejores Eso sí, me entristece mucho Que este pase sea tan épico Y muy posiblemente sea el último Que vamos a ver en el juego O tal vez no Porque hace poco salieron nuevas filtraciones De otro pase de batalla Pero bueno, eso se lo voy a decir en otro video Pero también, acompañado de esto Les quiero decir otra cosa Y es que muchos me están diciendo Que si este pase de batalla va a ser gratis Y tú te preguntarás por qué Y es porque actualmente no se puede recargar en el juego Y eso está muy interesante Pero la verdad No sé si va a ser gratis o no Yo creo que el pase sí va a ser comprado Y no sé cómo van a ser los de Apex Mobile Creo que van a volver a agregar la tienda Pero bueno Si es el fin del juego Me gustaría mucho que el pase lo den gratis Sinceramente También ustedes me pueden dejar en los comentarios Que creen De que si el pase va a ser comprado o gratis Pero bueno, yo creo que va a ser comprado No sé cómo van a ser los de Apex Mobile O los desarrolladores Para volver a agregar la tienda Y para modificar todo Pero bueno Tal vez EA ahorita está hablando con los de Tencent Y tal vez quedan en algo Y tal vez nos dan más tiempo No se sabe ahorita amigos Recuerden que hace poco subí un video Donde les enseñaba algunas conversaciones filtradas Donde les decía que más o menos estaban negociando Pero no se sabe nada amigos Eso sí, me interese un poco Que ahorita la temporada pinte ser una de las mejores Porque este pase está increíble También lo del mapa Olimpo se mira muy genial También la nueva leyenda es de las mejores Que yo he visto en el juego Hasta en el de PC es de las mejores En mi opinión, recuerden Y me interese mucho Que esta tal vez sea la última O la antepenúltima temporada Que vamos a tener en Apex Mobile Pero bueno Samu Recuerden Si no se quieren perder información De Apex Mobile Pues bueno Suscríbanse Y activan la campanita Y recuerden Ahorita estoy activo Y estoy subiendo videos De Apex Online Mobile Y también de Warzone Mobile De su lanzamiento limitado Y también de algunas cosas Muy interesantes Así que bueno Si no se quieren perder ese contenido Pues bueno Activen la campanita Y suscríbanse Si no lo están Pero bueno Samu Espero que les gustara el video Mi nombre sería Tech Samurai Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!